Obvio que hay gente que me ha envidiado y ha despreciado mi trabajo, ¿no? Porque justamente hay mucho recelo, ¿no? Porque mucha gente cuando va al boliche y quiere estar trabajando ahí, lo primero que quiere hacer es llegar a la cabina, llegar a ser alguien, estar ahí, ¿no? Ser amigo del jockey o ser jockey o estar en las luces es importante en esa época. Es una fotografía, ¿no? Es como ser famoso en tu ambiente. Y eso siempre, siempre creó bastante celos de todos los compañeros y amigos. Siempre hubo ese tipo de celos con algunos. Yo siempre me di cuenta, me daba cuenta, mejor dicho, ¿no? Si me iba un minuto, por ejemplo, uno quería, subía y quería hacer luces, meterse ahí en la cabina y cosas que tampoco Daniel no quería, ¿no? Daniel era muy, muy celoso con su tema, o sea, con su tema, con su música y su profesión. No quería que cualquiera esté ahí revisando los discos o haciendo luces cualquiera, ¿no? O sea, también quería, también se acostumbró mucho a mi forma de trabajo porque él sabía el tema que venía, lo que venía y sabía que yo sabía de música, cuándo el tema bajaba, subía, qué ponerle, ¿no? Y a él le gustaba mucho todo eso. De hecho, cuando yo a veces me iba así, que me iba a bolichear, o sea, a bailar y lo que sea, le decía a nadie o a otra persona, buscame a un asandro, buscame a un asandro. Entonces, a veces me regañaba, ¿no? Decía, este, quiero que estés acá, porque, para hacer las luces. Entonces, me decía, como te decía recién, me decía, buscame a un asandro, me buscaban por todo el lado, por ahí, a veces iba a tomar algo, era para descansar. Entonces, me decía, no, no, quiero que estés acá para hacer las luces, porque esto es un desastre, no quiero que suban, algo del estilo, aparte era serioso con la música, ¿no? Para que te diga el nombre, el nombre real de un conjunto, de un artista que cantaba un tema top ahí, no, era imposible, ¿no? Y yo, a mí me tocó la parte fea, como todo ayudante de DJ en ese momento, estando en la cabina, porque yo era responsable de cabina, tenía que bajar a la gente, yo. Yo tenía que bajar a los amigos de él, a la gente que se subía, que era irrespetuoso, yo lo tenía que bajar, ¿no? Y yo tenía que poner la cara dura de que sea la persona, decirle, no, no podés ver los discos, Daniel no quiere, o sea, y la gente a veces entendía que era yo la persona que ocultaba la información, o que yo era celoso, que no quería que sepa, no, nada que ver. Daniel era muy celoso y aparte siempre decía lo mismo, ¿no? Que mandan, sacan información afuera, ¿no? Hay que reconocer que Daniel tenía su fama, entonces, este, siempre pensaba que ahí infiltrarse, o sea, no era una paranoia, no era paranoico, no, 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 no exageramos tampoco, pero pensaba que siempre había información que le sacaban para que pasen otros DJ, ¿no? Y muchos de ellos pasaban a verlo a él, para actualizarse con la música y ver qué es lo que estaba pasando. Y también, inclusive, preguntaban, yo los conocía a los DJ. Más que nada los domingos, los domingos muchos boliches no habrían, solamente Juana y otros pocos tantos más, ¿no? Muy poquitos en la capital federal. Entonces, los domingos iban muchos de ellos que para actualizarse. Ese era el problemita donde más pegaba porque venían muchos, y aparte también han conocido a Daniel y era difícil, ¿viste? A veces te preguntaban por un tema de quién era, era difícil, difícil, ¿viste? Pero Daniel no quería, ¿viste? Yo decía, no, no sé, esos temas los trae Daniel. De hecho, en una época, o sea, sí, esto sí, ahí sí me hago cargo de esto. Sí se puso paranoico en un momento, Daniel. Comenzó a traer los discos en la tapa blanca, o sea, no decía nada del nombre. Y en la parte donde decía el nombre estaba tapado con una cinta. Una cinta, una etiqueta blanca, no se veía. O sea, ya fue, eso fue a lo último, ya fue a mitad de los ochenta, del ochenta y ocho. O sea, a principios, sí, a mitad de los ochenta y ocho más o menos empezó a hacer eso. No sé por qué lo hizo realmente, ¿no? O sea, no creo que haya sido por mí, ¿no? Pero sí porque ya mucha gente se ponía fastidiosa y él sabía y creo que un poco se enojaba conmigo porque un poco de información salía de ahí porque realmente ya no pasaba por eso. Cuando una persona tiene su fama, yo le decía ayer en un momento, ¿no? Que él no es importante, ya tiene su fama él. Ya no hay ni siquiera para decir quién es o quién no. Ya en un momento, ¿viste? Ya. Ya, viste, ya está. Aparte, ya en esa época, ya para el ochenta y ocho, Tago Records, por ejemplo, que tenía una casa ahí. O sea, no estaba funcionando, había cerrado, ¿no? O quebrado, lo que fuera, no importa. Ya había cerrado, pero no había cerrado por casualidad. Ya había cerrado porque ya la importación ya era más común. Antes de importar un disco, no cualquiera importaba un disco. O un montón de discos, no cualquiera. No era fácil, no era fácil antes. Era muy difícil acceder a los discos, a los maxis en esa época. Más para las discotecas. Y Tago Records empezó a cerrar porque, justamente, ¿no? Más gente, con el tema de importación y la democracia, más gente empezó a ser de importadores. Y ya no hacía falta ir a Tago Records o a Loso. A ver, ¿no? Creo que estaba en Recoleta. No hacía falta ir ahí solo. Había otros lugares. Ya había gente que pasaba por los boliches con los discos. Y vos escuchabas ahí. Entonces, ya eso iba cambiando una tendencia. Iba generando una tendencia de que se venía el cambio. ¿No? Que prácticamente terminamos en lo que hoy, ¿no? O sea, hoy se estrena un disco. Y hoy... Hoy se estrena un disco en Estados Unidos. Y hoy se escucha en Argentina. O hoy ya lo puedes comprar en Argentina. O lo puedes comprar en Europa, en África, en donde sea.